En medio de esta pandemia, Yadiel de 27 años realiza increíbles esculturas con llantas en sus momentos libres, tras adquirir experiencia en el mundo de los neumáticos por varios años. Lo que estamos haciendo es lo que es esculturas de prácticamente llantas recicladas. Hace dos meses Yadiel llegó junto a su familia a Lima para emprender un nuevo camino. Por ello decidió compartir su arte con los demás en su lugar de trabajo en la llantería Javicho, en la avenida Carapongo, en Lurigancho, Chocica. ¿Cuánto tiempo te ha tomado hacer al depredador? Bueno, el depredador me ha tomado algo de casi unos ocho días, casi más de una semana. Es un buen trabajo, trabajoso hacerlo. Todo es a mano, o sea, no hay para cortar una máquina o no hay para cortar llantas, no. O sea, prácticamente todo tiene que ser a mano, lo que es cuchillo, utilizar lo que es disco de corte, nada más. Ahora, ante la mirada de los ciudadanos en la incursión de la fabricación de artesanías con productos reciclados, es una motivación para él continuar con este bello arte. Hermosos trabajos, ¿no? Yo le felicito al señor, y es de Cusco, hice, y entonces, mira los trabajos que se hacen, qué belleza. Esta iniciativa amigable con el medio ambiente le da una segunda vida a estos artículos como las llantas recicladas, en donde se materializan diferentes personajes como el depredador y próximamente... Vamos a hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, vamos a ser el Aliens y más de ahí, vamos a ser el Optimus, el Transformer. Estas llantas se convierten en artículos realmente útiles. Yadiel, un ciudadano cusqueño, se ha convertido en un artesano que junto a su esposa Jenny, transforman una simple llanta en una creativa escultura, entre búhos, leones, maceteros y más. Me he dedicado a lo que es llantería, ¿no? Hace como cuatro años, tres años aproximadamente, estoy trabajando en lo que es llantería y... Vi, ¿no? Lo que es llantas que están botadas, o sea, traté de hacer una forma, empecé a hacer maceteros, empecé de ahí a hacer las sillas, de ahí a, bueno, hice lo que es las esculturas de los animales. El aprovechamiento ingenioso de reciclar las llantas para convertirlas en bellas artes como decorativos o muebles es digno de aplaudir. Sin duda, increíbles esculturas hechas a base de llantas es una bonita manera de reciclar este material. ¡Gracias!